Arrancamos con este asunto. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía programados como 20, 25 puntos a desarrollar y el primero, el que abrió precisamente el análisis, fue el determinar sobre la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. Este artículo fue modificado mediante decreto 647 publicado el 12 de febrero de 2020. Quiero recordar que se modificó. El artículo, antes de su modificación, prohibía que los integrantes de la legislatura participaran en más de 10 comisiones ordinarias y comités. Esa es, digamos, la modificación. El debate, que llevó más de hora y media entre los ministros, se situó en dos temas. Uno, el típico, porque ya es un factor de dos o tres ministros que están en contra de que las comisiones de derechos humanos estatales e inclusive la nacional queden facultadas para presentar controversias o acciones de inconstitucionalidad cuando no son materias que eminentemente se trate de derechos humanos. Sin embargo, otros ministros señalan precisamente que el generar incertidumbre jurídica es vulnerar los derechos humanos. Aunque ese debate, creo yo, está más que superado, insisten tres ministros en plantear su voto, inclusive en contra de todo lo que venga de estas comisiones, en contra. Pero la mayoría, ayer fueron ocho votos, ocho ministros, esto fue en el pleno, esto sí quiero aclararlo, ya se centraron en el debate muy de fondo en torno a la votación que los diputados de la 54ª legislatura hicieron para modificar no solamente esta ley, sino tomar otras determinaciones sin respetar lo que es la mayoría calificada. Recuerde usted que una iniciativa de ley presentada, o más bien un acuerdo presentado por la diputada en aquel momento Alejandra Flores a nombre de la bancada de Morena, comentó que al ser 13.3 la división matemática de buscar las dos terceras partes de 20 diputados para establecer la mayoría calificada, se les hizo muy fácil decir que como en la escuelita, el punto 3 bajaba y no subía. Esa fracción, pero además la irregularidad más grave de todo este asunto, es que se votó con 13 diputados. O sea, ellos mismos reducen de 14 a 13, pero la votación de actualización o de reforma se hace con 13 votos. Esto obviamente, aunque tardó, la propia controversia que presentó la Comisión de los Derechos Humanos fue avalada por la Corte. Y es allí en donde vino el debate. Al no saber, decían una magistrada, que la reducción era inconstitucional, de 14 a 13 votos, se siguió caminando y por eso no se podía determinar que era ajeno a ley reformar o cambiar o hacer nuevas leyes con 13 votos. Sin embargo, el criterio mayoritario fue en el sentido de que no se puede avalar en ningún momento el actuar en contra de la Constitución ni de la política federal y obviamente tampoco de la estatal. ¿Qué dicen los artículos 44 y 50 de la Constitución morelense? Se dice que una iniciativa que tenga el carácter de ley o decreto es necesaria la votación con dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. Y lo aclaran de nueva cuenta. Estoy leyendo lo que manda la Corte. Si el órgano legislativo local se integra por 20 diputados, se requiere la aprobación por 14 de sus integrantes. Y entonces aclara que precisamente esta reforma se aprobó con una mayoría de 13 votos, por lo que el Pleno en aquel momento no cumplió con el requisito de mayoría calificada. Quiero comentarles que de ocho, escúcheme ustedes, ocho impugnaciones que ante la Corte ha presentado la Comisión de los Derechos Humanos, estamos hablando en contra de acciones de la anterior legislatura, de la 54ta, ha resuelto la Corte 5 y la 5 ha dado la razón a quien impugnó, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Hay tres temas todavía que faltan por resolver. Uno, en torno al refinanciamiento, que también tiene un tema de fondo muy importante, refinanciamiento que ya se llevó a cabo con los bancos y que puede tener una carga de inconstitucionalidad muy grave. Sin embargo, se avanzó en ello. La ley de videovigilancia, que igualmente va desde la visión de la Comisión de los Derechos Humanos, vulnera esta parte de que tenemos todos derecho a la intimidad, porque esta ley lo que establece es que las cámaras de videovigilancia al interior de inmuebles públicos pueden ocuparse para grabarnos y ocupar los audios. Es gravísimo, entre otras apreciaciones. Y hay un tema de educación también que trata otra controversia constitucional. Pero esto es tan grave como lo que hoy ponemos y publicamos en nuestra columna Antenazo, publicada en Irradia y por supuesto también en el Sol de Cuernavaca, porque es clara o claro que la 54ª legislatura fue sumisa y tramposa. Por lo menos estoy hablando de 13 de sus integrantes. 13 integrantes que trabajaron a marchas forzadas para poder llevar a cabo lo que el gobierno del Estado les ordenaba, en especial con la figura de Pablo Ojeda Cárdenas, quien era el secretario de gobierno en ese instante, y fue quien impulsó toda esta serie de modificaciones. Encontraron este recoveco para poder avanzar en lo que ellos llamaron el estancamiento legislativo o la parálisis legislativa, porque el otro grupo que encabezaba, usted lo recordará, Tania Valentina, con mujeres, no lograban la mayoría calificada para poder tener este tipo de resoluciones. Y encostraron este recoveco de buscar que 13 votos se convirtieran así por obra de magia en la mayoría calificada. Pero no olvidemos los nombres, porque fueron premiados, fueron premiados y esto es lo que nos debe de preocupar. Son actores que lo hicieron en contra de la Constitución. Presidente y vicepresidente del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Otelo Martínez y José Luis Galindo Cortés. Sometidos, sumisos, entregados al gobierno del Estado, en especial a Cuauhtémoc Blanco Bravos. Claro, hoy tienen premio. Uno es el secretario de Desarrollo Social y otro es el secretario de Desarrollo Sustentable. Tenían que tener su premio, pero grandotote, de esos que caen bien. Pablo Ojeda ya fue destituido, inclusive está indiciado. Tiene varias carpetas penales abiertas en su contra. Y estaremos muy atentos, por supuesto, al avance de estas investigaciones también. Y yo comentaba en este artículo que apostarle al tiempo, o sea, apostarle a los tiempos constitucionales, sabedor de que eres un tramposo, eso, y además que estás violentando la Constitución, debiese tener una sanción. Claro, hoy ya fue determinada inconstitucional la reforma y tendrán que buscarse los efectos retroactivos. Seguramente se modificarán la Constitución de las comisiones para que se adecue a lo que mandata la Constitución. Pero eso es lo de menos. Aquí es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Ariadna Barrera Vásquez, Andrés Duque Tinoco, Rosalina Mazari Espín, Dalila Morales Sandoval, Rosalinda Gutiérrez Tinoco, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, Marco Zapotitla Becerro, que por cierto no votó porque ya estaba escapándose ante el tema de violación que hoy lo mantiene en la cárcel, Cristina Sochiquet Sal Sánchez Ayala, que fungía como secretaria del Congreso, José Casas González, Alejandra Flores Espinosa, que fue la que presentó la iniciativa de reforma, José de Jesús Galindo Cortés, Héctor Javier García Chávez, Ana Cristina Guevara Ramírez y Elzadelia González Solórzano. Ellos fueron los que votaron esta y otras muchas cosas que ya han sido determinadas como inconstitucionales. Previo a que esta iniciativa subiera, las diputadas de este bloque Marisela Jiménez Armendariz, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Blancanieves Sánchez Arano, Naida Josefina Díaz Roca, Keila Selene Figueroa Evaristo y Érica García Zaragoza denunciaron lo que esto era una intentona en aquel momento. Allí queda para la historia porque faltan todavía tres situaciones que pueden tener, obvio, consecuencias hacia el futuro y no hacia el pasado. Pero lo que se logró, hay dinero de por medio, hay resoluciones de por medio que afectaron al pueblo morelense. Sabedores estos diputados que ya le acabo de mencionar, lo hicieron con un voto contrario a la Constitución Nacional y a la Constitución Federal. Radio Radio